...que íbamos a hablar con el exdirector de la unidad 6 de Punta de Rieles, que además fue uno de los pocos jerarcas que continuaba en su cargo luego del cambio de gobierno. Recordemos que el Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, había dicho que se estaba haciendo un buen desempeño en esa unidad, así también como la Dirección Nacional del Liberado. Y la semana pasada hablamos con Jaime Saavedra, que también renunció, al igual que lo hizo Luis Parodi. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias a usted. Bueno, ¿por qué se dio esta renuncia? Yo creo que hice una carta donde, estoy viejo, hace tres meses que no trabajaba, me parecía que era ético el renunciar. Bien, igual hay como diferencias en lo que usted ha venido diciendo todos estos años. Igual la palabra rehabilitación no le gusta. No, no es que no me guste, no la comparto. No la comparte. No es un tema de gusto, no es un tema de paladar. Así es que no la comparto. Bien, ¿cuál sería la indicada? Y la indicada es, bueno, educación y qué es educación. O qué es respetar los derechos de la gente, punto. La palabra rehabilitación bastardea la relación educativa. Hay alguien que rehabilita y uno que va a ser rehabilitado. En realidad la educación es una relación ideológica, de confrontación ideológica de lo que yo pretendo que hagas y lo que yo quiero hacer. Es eso. Bien, pero desde esa concepción del lugar que ve a la persona que ingresa a un centro penitenciario, los derechos y la educación de la que está hablando, también parece bastante distinta a lo que se está hablando ahora. Por algunas declaraciones, por ejemplo, del ministro con búsqueda en su momento, dijo la autoridad no se negocia, se ejerce. Después habla de reafirmar que la policía no va a dar marcha atrás, que no me vengan a mí con el viejo verso de que se está cultivando la represión, el enfrentamiento. La función es mano firme y mano justa. Y hablan de diferencias también en los centros carcelarios. ¿Eso no tuvo nada que ver a la hora de renunciar? A ver, en todo divorcio siempre hay más de una causa, pero yo me voy... A ver, yo no quiero de estos que nadie saque rédito, porque yo soy un funcionario público que hace una cuestión. Yo creo que, yo comparto con la arañada que la autoridad no se delega, se negocia todo el tiempo. O sea, nadie que tenga autoridad no va a negociar con nadie. O sea, que si no se negocia, se ejerce. Se ejerce, pero se ejerce negociando. O en el Parlamento uno impone el punto de vista que tiene o la negocia. Y tiene una autoridad legítima ya. Yo creo que hay un... Sí, él dice, el Ministerio del Interior, la Constitución le otorga a la autoridad de hacer el brazo armado para defender a la sociedad. Sí, eso lo dice la Constitución. El tema... Yo con la arañada comparto lo de la autoridad, la autoridad central. A la autoridad hay que definir cuál es. Hay dos autoridades, hay una ganada, que es la que a uno le dicen, usted es el director, y hay una... Esa es institucional, y después hay una autoridad que uno la gana todos los días y la negocia todo el tiempo. Lo que no hay que perder el rumbo. Que la negociación no haga perder el rumbo para donde va uno. Ahora, que uno no negocia todo el tiempo, yo, la verdad, que en una democracia además, es decir, ¿cómo hace para resolver los conflictos que se generan en cualquier gestión? Me parece importante precisar que usted renunció a dirigir la cárcel de Punta Rieles Vieja, la unidad 6, que no es la nueva, también se confunde mucho, son completamente distintas. La que estábamos viendo recién en la requisa era la nueva, no la vieja. Esa es la del número uno. Exacto. Que está a lo contrario, y es lo último que se hizo además, lo cual llama la atención, porque el enfoque se suponía que era este. Pero quiero decir algo más, me parece importante. Pero, a diferencia de Saavedra, usted no renunció del todo. Usted sigue vinculado. No, no, yo renuncié del todo. ¿No está trabajando en el Instituto Nacional de Rehabilitación? No, no, yo acabo de volver al INAO y me jubilo el 31 de julio. Ah, perdón, porque había quedado que iba a pasar la desempeñanza. Hubo una serie de... A ver, yo fui muy bien atendido, se discutió todo el tiempo conmigo. Yo no tengo... Es decir, hubo una propuesta de asesorar. Es decir, primero que no fue una propuesta totalmente definida, pero yo no me veo asesorando a nadie. El asesor es aquel tipo que le dice al jefe lo que tiene que hacer y si el jefe hace otra cosa, se la fuma. Yo no tengo esas características. Entonces, no, cortó toda relación con... Entonces, yo no tengo esas características. Yo soy un tipo de gestión. Entonces, si no hacen... Te ponen nervioso si no hacen lo que voy a querer. Me tienen que explicar por qué. Porque soy un educador. Y un educador es una discusión permanente entre todo el tiempo. Entonces, me parecía que a mi edad cumplir un rol al cual iba a ser un fracaso, me parecía que no era ni sano para las autoridades ni para mí. Tiene una amistad muy larga con Petit, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario. 85. 14 de julio de 85. Y bueno, y él dijo, en realidad, fue uno de los que los quiso convencer, porque dijo que quería que su experiencia quedara adentro. ¿Qué pasó ese día? Sí, y me quedé colgado porque se acuerda de la fecha 14 de julio. Porque yo venía del exilio, andaba como bola sin manijas en este país, hasta los semáforos me parecían espantosos, y Petit me da laburo. Entonces, Petit es responsable de última que yo me quedara en este país, al cual amo. Pero en ese momento, después de 13 años de exilio, él como me tiró la soga fundamental. O sea, me tiró el ancla, que yo considero que es el laburo, el ancla, por lo menos en mis generaciones. Y a partir de ahí, después han pasado. Y eso fue en el INAO. Eso fue en el INAO. Y yo sigo siendo de INAO toda mi vida. Que en aquel momento era INAME, digamos. En aquel momento era Consejo del Niño. Consejo del Niño. Después fue INAME, que él encabeza esta reforma, y después termina siendo INAO en un proceso largo. Pero, a ver... Perdón, no es la que te corté la pregunta, porque me había generado la curiosidad. Ya me perdí yo de dónde estábamos. Me quedé en el 85 ahora. No, porque, digo, integró el MLN... La idea es que se pierdan, así, ¿no? Sí, claro. No, fuiste parte del MLN. Te fuiste exiliado, estuviste en Francia, allí decidiste volver, y allí alguien te quiere contactar con Petit, que en realidad vos no lo querías llamar, finalmente. Te la volviste a encontrar esa persona. Yo tenía una experiencia maravillosa en Francia, que era una guardería de cero a tres años. Ahí estudiaste educación. No sé qué ando haciendo con los delincuentes. Y pasó una persona por ahí y me dice, cuando vayas a Uruguay tenés que ver a Petit. Por supuesto que me olvidé, yo qué sé, en el lío de la vuelta y todo. Y un día andaba en 18 caminando y me encontré con esta persona y me dice, ¿fuiste a ver a Petit? Sí, será chico como te veo, ¿no? Y bueno, y ahí fui y te voy acá. O estabas, por lo menos, porque ya estás casi jubilado. Pero yo no quiero... La pandemia mediante, uno también reflexiona, y yo creo que el tema de la pobreza en este país, que es un tema bastante más largo y profundo, y el uruguayo tiene esta mentalidad genial, y decir, ¿por qué las cosas me pasan? Y parece que fuera fácil resolverlo. Eso es un error. Porque si fuera fácil resolver el tema de la desigualdad, ¿alguien se lo hubiera resuelto? ¿Seguimos con esta mentalidad uruguaya? Ah, pero nosotros somos... No, que está muy bien eso. ¿Qué mentalidad tendríamos que tener? Entender que este problema es un problema serio, tiene un problema de década, que cada vez que lo atropello me va a pegar en la cara, que cada vez que yo salgo con facilidades termino generando lo contrario a lo que yo... Porque en realidad genera una cuestión, y después como no se produce, la gente está furiosa. Si dije, vamos a solucionar esto, y no se soluciona, la culpa se la van a llevar esto, que son los más desgraciados. Entonces, me parece que el tema es ideológico. Yo cuando hablo de ideología, hablo de los conceptos que uno tiene para definir algunas cosas. El lugar de la mujer, el lugar de los hijos, el lugar de los negros, el lugar de los judíos, el lugar de los pobres, el lugar de los presos. ¿Qué lugar tienen? Los presos en la cabeza de la gente. O sea que se distanció el cargo por un tema de ideología. No, yo no estoy hablando de eso. No, ahora se fue del cargo. Ahora se fue del cargo. Yo estoy hablando de los problemas que me parece que deberíamos maduramente enfrentar. Y que tenemos como sociedad más allá de los gobiernos. Que tenemos mucho claro. Y que los gobiernos... Es decir, yo no quiero entrar... ¿Hay una continuidad en algunas cosas? Entre el gobierno, en esta desesperación de que los conflictos sociales yo los puedo resolver con un proyecto mirador. ¿Sí? Para hablar de los de antes o ahora. Mirador. Voy, miro y me voy. Si no cambia la condición concreta de la vida de la gente, no va a cambiar. Usted en un momento dijo que no hay que mirar para adentro, hay que mirar para afuera. No, hay que plantearse que algunos problemas son estructurales. Y bueno, y entre todos, porque además, ¿quién sabe de esto? ¿Dónde están los magos? Todos sabemos un poco. Entonces, bueno, ahí hay un tema de trascender a la mini política y entrar a poder pensar en una política a largo plazo. Pero no todos tienen la misma opinión. Usted lo tiene claro, que algunos dicen, bueno, por mí que se mueran todos, te dicen algunos. Otros te dicen, no, hay que educar, como dice usted. Tiene derecho la persona. ¿El Estado qué va a hacer con eso? Sí, y bueno. Porque que mi vieja los quiera matar, me parece que es razonable. Tiene 90 años, yo que soy 80, está bien. Ahora, ¿el Estado tiene que hacerse cargo de lo que dice mi vieja o...? Y ahí viene el tema de la política. ¿La política es solo el respeto a la representación o la política va a ser un motor de poder incidir en los cambios? Yo me crié en la época de la política en los desastres que hicimos. Quisiera aclarar algo antes, porque yo no sé en qué momento, yo fui a Tupamaro muy periférico. Y lo dije en algún momento y quedé como... Se fue en el 72. Lo dije para asumir alguna responsabilidad de algunos horrores que hicimos, punto. Nada más que eso. Porque uno no puede... No es común a un ex Tupamaro decir esa frase de los desastres que hicimos o los horrores que hicimos. Bueno, hicimos todo. Nadie lo dice. Hagámonos cargo. Uno no puede educar sin hacerse cargo. Y los delincuentes van a cambiar si se hacen cargo. La discusión ideológica es cómo se hacen cargo, en qué tiempo. Hay dos teorías. Uno dice, hacete cargo ya, soy responsable. Y otro dice, no tenés nada que ver, la institución te va a salvar. Ese es un horror. Las dos posiciones son un horror. Hay que crear la institución. Yo soy muy desesperadamente institucional. La gente nace y muere en instituciones. Nadie nace y muere, ya que se muere, hasta que no venga un médico y le dice que lo entierren, no lo entierran. Entonces, generemos instituciones fuertes que puedan sostener la violencia que estos tipos tienen por su vida, que es enorme, más la violencia institucional. Y devolver otra cosa. Si nosotros no logramos eso, todo lo que hagamos va a haber mil esfuerzos. ¿Y qué le parece, como hombre de izquierda, qué le parece que pasaron estos 15 años? Yo, bueno, sí. ¿Qué pasaron? Y yo creo que hubo un impulso interesante en algunas cosas. En otros repetimos. Y en otros, en otros nos ganó la, creo que le ganó a la izquierda la cultura del momento. ¿Sí? Esto lo vamos a resolver. Yo creo que el intento, la rañada estaba en esto, en el 2010, de que los cuarteles, las cárceles más chicas, las cárceles más chicas, además, también, todo es a media en este país. Las cárceles más chicas, si no tienen un proyecto, es como si fuera grande. Bueno, me gustaría hablar de eso, porque capaz que hay gente que está mirando y que no sabe con quién estamos hablando. Usted dirigió una cárcel chica, o mediana. Yo dirigí una cárcel chica, 600 personas. 600 personas. Una cárcel, los que estuvimos ahí, la vimos, es una cárcel pobre, digamos. Cuando se habla, hay que meter mucho dinero. Era una cárcel muy pobre, edilícitos, edilícitos, muy venidos a menos, hace años que no se reformaban. Lo que usted logró ahí, cuando yo lo vi, quedé muy impactado. Y le voy a contar brevemente para la gente que capaz que no lo conoce. Ahí, en esa cárcel, todos los presos tenían la posibilidad de emprender, de hacer emprendimientos económicos, que podían trabajar, algunos para dentro de la cárcel, dando algún servicio al resto de la gente que estaba detenida, y algunos para afuera también. Lo cual generaba, por ejemplo, yo vi escenas increíbles, de por ejemplo, un repostero llevando una torta para un casamiento, muy entusiasmado hacia la puerta de la cárcel, donde una familia estaba esperando para comprarle una torta de casamiento para gente libre, digamos. y toda la ilusión de ese repostero, de haberla hecho, eso como algo muy chico, era un repostero que tenía su propia repostería chica, pero también hay una panificadora que trabaja en decenas de personas, campería. 480.000 bloques en el 2019. Exactamente. También había una fábrica de fibra de vidrio que hacía, por ejemplo, todas las embarcaciones que usan en la Federación de Remo para competir, se hacen ahí. Vi gente muy entusiasmada trabajando, vi gente muy, vi gente que la imagen... Como van a salir adelante. Sí, exacto, que tenía la ilusión de hacer una vida nueva cuando saliera, digamos, y tenía las herramientas porque el que sabe hacer una embarcación que va a competir en unos juegos panamericanos, por supuesto que tiene herramientas para competir en la vida. A ver... Tendrá mil efectos. Ahora, la reflexión que me queda es esta. Eso usted lo logró en un lugar donde no había mucho dinero con un proyecto, como usted decía, hay que tener un proyecto. Entonces me queda, ¿por qué no se replica más? ¿Por qué no se puede hacer en otros lados? Segundo, cuando usted hizo eso, usted dice hay que institucionalizar todo, ¿no? Eso era tan novedoso que había algunos problemas. Por ejemplo, cuando llegaba el repostero que quería comprar azúcar y llegaba el que le vende azúcar de afuera, que le vende azúcar, había situaciones que venía alguien a dejarle algo a un preso y el guardia le decía, no, acá no puedo, ¿quién sos? ¿Por qué? Entonces, el preso le avisaban y iba a hablar con usted, llamen a parodio, usted iba a la puerta de la cárcel, no, este azúcar se necesita porque hay un taller, una confitería. Entonces, ¿ahora qué no está parodio? Porque todos los presos me decían, esto sigue así porque está parodio, porque si no... Bueno. Se me generó una... A ver, yo creo que hay algo de eso y yo lo asumo totalmente. Las experiencias pedagógicas en general son fuertes porque hay un liderazgo. ¿Cuál es la estrategia? Que creo que en eso... Vamos a ser autocríticos también de algunas cosas, porque si no... Yo creo que uno de los errores que cometimos, no pudimos, o vaya a saber qué, no lo... Es decir, la idea inicial era que el liderazgo de parodio se transformara la institución. Claro. Esa era la idea. Que trascendiera parodio. Claro, pero amarte por un tema elemental. Es buenísimo que te trasciendan las cosas y te digan cosas, porque si uno termina mirándose el ombligo todo el tiempo y el primer mes el ombligo más o menos interesante y el segundo mes ya es el ombligo. Ahí creo que hay, no sé si es un fracaso, pero hay una debilidad. ¿Por qué no se replica? Porque yo creo que hay un sustrato. Yo creo que el capitalismo tiene que entrar a las cárceles. Lo quiero decir abiertamente. Si nosotros... A ver, la educación tiene tres patas. Yo esto lo he dicho muchas veces. El Uruguay tiene dos patas que le interesan mucho, que es la parte de valores, hábitos y normas, que está bien. una parte de habilidades base, en el FOEPA, y tiene una parte política, que es qué lugar va a tener el tipo para pelear la vida. Y esa es la parte más interesante, que las tres van juntas. ¿Usted dice que no se replica por una cuestión política? No, no se replica, creo que por una cuestión ideológica, pero no del sistema político. Solamente. No se replica porque me parece que no estamos de acuerdo que estos son nuestros pobres, no estamos de acuerdo que sean nuestros y que tenemos que poner todo en la cancha para poder hacer algo. Entonces vienen las preguntas, ¿y cuánto se rehabilita, y cuánto no? Bueno, volvemos a lo que decíamos hace un rato, que es el Estado o lo que piensa la gente. Entonces no piensa tan distinto el Estado de la gente. Pero eso es una discusión interesante. El Estado tiene que garantizar, eso también está en la Constitución, que le tiene que garantizar algunos procedimientos, reglas, y tiene que poder, el Estado nace para que yo y usted no nos matemos. Ahora, si el Estado lo mata es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Nada más que lo hace legalmente. El Estado se crea para que los conflictos sociales que se puedan dirimir en otro, esa es la Constitución del Estado moderno, digamos, para que los conflictos generados en la gente puedan ser resueltos de una forma, yo digo democrática, y ahí viene todo un lío. Nosotros tenemos que educar para la democracia. Un educador no es más que un bicho que genera democracia, todo el tiempo. De cada conflicto que yo lo resuelvo con la pesada, estoy perdiendo democracia. Y ese es un principio. Cada vez hay que meter la pesada, es sensacional. Pero ya sé que estoy perdiendo. Un padre que al gurí de dos años le agarra la oreja porque le hizo un berrinche, le está diciendo al gurí yo soy un pelotudo de 40 años que no estoy pudiendo contigo que tenés dos. En esa perdió. En esa perdió. Pero el agarrar de la oreja es cultural, no es que sea una mala persona, es porque en el fondo piensa que lo va a resolver esa forma. Él está haciendo un bien. Salgamos de los eufemismos, salgamos de los buenos y los malos. Está bueno el ejemplo de los niños porque nos saca de ese lugar habitual de verlo como los buenos. Yo lo hago así porque pienso que la mejor forma, la letra con sangre entra. Entonces el fracaso es no haber logrado transmitir a la sociedad que este sistema es un ganar-ganar, que todos ganamos y logramos hacer eso. El fracaso lo dijiste vos. Yo creo que bueno, en esto... No, no, el fracaso digo... En sociedad. El guasá mío que tengo con mis amigos, se llaman los perdedores de cierta. No, no, no. El fracaso me iba a por qué no se replica. Me refiero a por qué no se replica a eso. En el fracaso en lograr replicarlo. Yo creo que no se replica porque no hay un cuantum y yo no quiero agarrarme solo con el partido político de turno. Hay un cuantum social que no termina de... Y yo creo que tenemos una carencia y me hago responsable que deberíamos aportar más ese sentido de generar una línea de trabajo, una ideología que termine con estas dicotomías de que son todos buenos y hay que matarlos a todos o que se arregla esto con dos talleres o que se arregla esto porque yo paso en la televisión dos tipos pintando una plaza. Yo sé que van a pintar una plaza. El tema es que no me roben más. No estamos jugando a esto. Esto es un problema muy serio. Está muy serio el tema de la delincuencia en este país porque las experiencias de vida de esta gente llevan a que no hay un otro posible y si no hay un otro posible nos van a matar. Con educación, con trabajo que es lo que había logrado usted en Punta de Ríos. Y con una relación que confronte ideológicamente. Pero son recuperables porque es una también de las preguntas que llevo a una polémica. Esa es otra pregunta. Pero... No sé si son... A ver, lo que entra en la escuela, el liceo, el 20% llega a la universidad. Si el maestro se dice el primer día que llega que va a llegar un 20 y ya mata el 80 estamos en el horno. El tipo tiene que trabajar para que llegue el 100%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo trabajo para que el 100% se salve. ¿Cuánto? No sé. Pero es el mismo problema ideológico. Yo sé que van a llegar... En la escuela yo sé que va a llegar el 20% de la universidad. ¿Qué hago? Ya el hijo del 20%. El hijo de los mejorcitos. ¿Lo cortás en los primeros años? Yo sé que lo nuestro... Para algunos, por ejemplo, te pueden decir, bueno, por la conducta o por si el delito es grave o es un delito menor. Sin embargo, usted lo que dice es hay que juntarlos y de esa mezcla es que se sale. Y hay que juntar la mezcla siempre y cuando uno tenga la fortaleza de manejarla. Porque esto no es un tema de... La otra obsesión del sistema es buscar los buenos, ¿no? Hay como una obsesión en el país de buscar los buenos. Entonces, la clasificación, busquemos, juntemos los buenos con los buenos. Puta, pero en el 50%, si esta gente que dirigió la selección de Brasil no lo hubiéramos ganado. Nosotros no lo podemos ganar nunca a Brasil. Le ganamos ese día. Y está bien, cada partido, cada partido. Es así. Vamos a jugar partido. ¿Pero no tratamos de juntar a todos los buenos y a todos los mejores en la selección? Sí, pero sí, está bien, en la selección sí, pero antes de eso hay un proceso de miles de gurises que juegan en el Bá y Fútbol. No se nos escapa uno, esto es una construcción social en el Fútbol Fútbol. pero el sistema social más importante del país que nadie de nadie habla es el Bá y Fútbol. Dedicado al fútbol. Por eso los guanes. Yo creo que es una de las grandes razones. Millones de gurises y ahora gurisas, por suerte, en un contexto con alguien que es referente. Tal cual. Tal cual. Una de las grandes razones por las que no va bien en el fútbol tiene que ver con eso. Esa es la discusión, ¿nos va bien porque masificamos o no va bien porque tenemos a la élite? Capaz que las dos cosas. ¿Por qué tenemos que... Otra cosa, ¿por qué tengo que elegir una de las dos? Las dos. Ahora, sin la masificación, no creo. Pero bueno, es una cuestión ideológica. No, no, está bien. Aceto que otro me diga. Está bien. Pero decís las dos cosas, también la élite, hay que tener las dos cosas. Las dos cosas. Estamos en un lío serio. Entonces me parece que... El problema calle. Yo pido disculpas públicamente hoy. En el 87, una psicóloga discutía conmigo y me decía que el problema calle vino para quedarse. Le dije de todo a esa mujer. ¿Quién era? Pura. Esteves, mi disculpa. No, esto se va a arreglar porque... Bueno, estamos en el 2020. Entonces, los problemas serios de desintegración social o como quiera llamarle, requieren seriedad, requieren proyectos sólidos, requieren saber que nos vamos a equivocar porque si no nos equivocamos en este tema, competimos con Dios y nadie quiere. Eso, y los buenos y los malos como construcción cultural también, ¿no? Los buenos y los malos no están en la naturaleza, es algo construido. Sí, pero además yo creo que todos somos... Pero ahí viene una concesión idolozica, yo creo que todos somos un poco buenos y malos. No somos esquizofrénicos. Tenemos que cerrar, Parodi, para cerrar justamente algo que lo estaba relacionando al fútbol y leí en Pontevigo Portal una entrevista que le hizo Checho Bianchi, llevó a la Sub-20 un Prolímpico. O sea que... En 71. O sea que estuvo entre los mejores. Logré... No, no. Bueno, mal no le he ido. Luis Parodi, muchísimas gracias. Logré engañarlos. ¿Le salió bien? ¿De qué jugaba? De 10. Oh, bien. Ven, ahí tiene otro para charlar un rato de esa figura. Muchas gracias, Parodi, por acompañarnos. Tenemos que hablar ahora de otros temas de...